¿Qué pasó amigos? ¿Cómo están? ¿Saben? Hace unos días estaba navegando, ya saben, estas páginas de carros caros que no me puedo comprar y me encontré con una página que quiero compartirles, es la página de Tesla, pero no quiero que vean los carros porque seguramente ya los conocen quiero que vean el efecto de scroll vertical que tiene esta página que lo hace ver dinámico, elegante y en general la página se ve increíble y hoy les voy a enseñar cómo hacerlo ¿Qué pasó amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un tutorial más de WordPress y de Elementor, yo soy Manu Martínez y si aún no se han suscrito a mi canal, no esperen más, presionen ese botón rojo, activen las notificaciones para que todos los martes y jueves les lleguen tutoriales de este estilo. Muy bien amigos, pues el día de hoy les voy a enseñar cómo conseguir este efecto de scroll vertical que se ve bastante chulo. Ahora, lo estamos viendo ahorita en la página de Tesla, pero también estaba navegando algunas otras páginas y veo que grandes marcas están ocupando ahora este efecto, esta es la página de Zara, tiene exactamente el mismo efecto y el día de hoy les voy a enseñar cómo lograrlo en menos de 20 minutos el tutorial es sencillo, lo único que van a necesitar es la versión Pro de Elementor un plugin gratuito que se llama Premium Addams for Elementor ahí para quienes no entendieron mi inglés británico les dejo el link en la descripción y este, pues es todo lo que necesitan, ¿va? Entonces nos vamos a conectar al dashboard de Elementor bueno, más bien de WordPress y vamos a crear una página nueva como regularmente lo harían entonces vamos a ponerle scroll vertical le ponemos editar con Elementor y vamos a esperar a que cargue lo que vamos a hacer es crear una sección ahora, ojo, este, normalmente cuando crean una página esa página tiene varias secciones ahorita solamente vamos a crear una sola sección meter ahí nuestro plugin de Premium Addams for Elementor y el plugin lo que va a hacer es arrastrar templates desde la versión Pro de Elementor para que la página haga ese efecto como que se están pasando diapositivas, ¿va? Entonces agregamos la sección vamos a quitarle el título nos vamos a la parte inferior izquierda le ponemos aquí en esconder título nos regresamos a nuestra sección y es... ah no, bueno, antes de que se me olvide nos vamos otra vez a los ajustes y vamos a ponerle Elementor Canvas para que les quite ese título veo que está arriba que dice My Blog entonces le ponemos Elementor Canvas va a desaparecer todo nos va a dejar un lienzo en blanco y ahora sí podemos empezar a editar entonces seleccionamos nuestra sección y aquí estos ajustes son importantes nos vamos primero a espacio entre columnas le ponemos sin espacio porque de repente si esto lo dejan como por default Elementor les deja como unos pequeños márgenes blancos ¿cómo me matan esos márgenes? entonces vamos a quitárselos en alto vamos a ponerle altura mínima y le ponemos aquí en esta opción de VH View Height le ponemos el 100% ¿vale? entonces si se dieron cuenta vamos a revisar otra vez nuestras páginas de muestra cada sección está del tamaño completo de la pantalla ¿va? entonces para lograr este efecto lo que le estamos indicando a Elementor en esta sección o a su sección es que el View Height el ancho más bien el alto sea el 100% de la pantalla así si ustedes lo están viendo por ejemplo en una laptop de 13 pulgadas se va a ajustar a esa altura si lo están viendo en una máquina un poco más grande se va a ajustar a cualquier tipo de dispositivo ¿va? entonces le ponemos View Height 100% ahora nos vamos a avanzado y en relleno nada más por si acaso le ponemos también cero porque de repente ahí Elementor también le mete unos márgenes que no me gustan para nada entonces ahora sí ya tenemos digamos la edición general de nuestra sección vamos a darle aquí en salir al escritorio abrimos una pestaña nueva para dejar nuestra sección aquí abierta porque la vamos a ocupar y nos vamos a ir a la parte de plugins vamos a instalar un plugin que se llama ahí lo tienen también en la descripción por si mi pronunciación no es buena vamos a ponerle añadir plugins y buscamos Premium Add-Ons Add-Ons for Elementor vamos a buscarlo este es el bueno muchachos entonces activamos este chico malo le ponemos activar y ahora sí nos regresamos a nuestra página que acabamos de crear nada más vamos a darle este bueno vamos a publicarlo para que se vayan guardando los cambios y vayamos viendo poco a poco que es lo que estamos logrando entonces vamos a darle un refresh a la página para que la página detecte el nuevo plugin que acabamos de instalar y vamos a buscar nos vamos aquí a nuestra sección de Widgets y buscamos Premium ah no no buscamos Vertical ahí está este es el bueno lo arrastramos aquí y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra sección se me estaba escapando algo y vamos a ponerle en alineación vertical vamos a no sería posición de la columna estirar va entonces si se dan cuenta ya lo estiró y por último en ancho del contenido vamos a darle ancho completo va entonces esta porción en gris es el plugin lo que ustedes van a ver es que cuando ya empiece a jalar información de esas plantillas que vamos a crear pues ya se va a ver de pantalla completa por lo pronto ustedes se van a dar cuenta que todo está todo está bien porque si se fijan el plugin está aquí del ancho completo y cuando le metamos contenido se va a poner del View Height recuerden 100% entonces esto es todo en esta sección ahora lo que vamos a hacer es crear templates como les dije solamente vamos a crear una sección vamos a crear plantillas o templates para indicarle al plugin que tiene que jalar la información de esas plantillas y meterlas en su pantalla para que cada vez que den scroll hacia abajo les dé ese efecto chulo que acabamos de ver en las páginas de las marcas que revisamos al inicio entonces esta pestaña vamos a dejarla abierta nos regresamos a nuestro dashboard de Elementor de WordPress y nos vamos a plantillas vamos a ponerle en la parte superior añadir una nueva plantilla aquí es importante que seleccionen página porque si seleccionan otro tipo de contenido el efecto no va a funcionar recuerden elijan página y vamos a ponerle slide número 1 por ejemplo creamos la plantilla y este yo ya tengo un diseño que me gustó bastante son frases aspiracionales para aquellos que me conocen ya soy muy me gustan esas frases de motivación soy muy aspiracional entonces vamos a hacer un diseño aquí bastante nice entonces creamos una sección y prácticamente le vamos a dar los mismos ajustes entonces nos vamos del lado izquierdo le ponemos ancho completo en alto recuerden vamos a ponerle altura mínima view height recuerden del 100% entonces ya vieron que la sección se estiró al 100% de mi pantalla ahora vamos a empezar a meterle algo de diseño nos vamos a estilo nos vamos a tipo de fondo y seleccionamos aquí una imagen yo ya tengo mis imágenes precargadas esta es la primera y es una frase que me gusta bastante de Beyoncé si se dan cuenta está justo como lo queremos del alto y el ancho completo de la pantalla vamos a darle copy paste a la frase nos vamos otra vez a nuestro widget a nuestros widgets y agarramos aquí el widget de encabezado nos vamos del lado izquierdo copiamos nuestra frase y ahora vamos a darle algo de estilo vamos a decirle que esté centrado y vamos a hacerle un poquito vamos a hacerle un poquito más grande ahora para esto yo ya había elegido unas tipografías que me gustan bastante cuando están ocupando cuando van a hacer ese estilo de diseño con frases aspiracionales entonces denme un minuto vamos aquí a mis plantillas guardadas nos vamos a publicadas y aquí yo ya tengo una que vamos a utilizar vamos a darle editar con Elementor y también es una frase que me encanta de John F. Kennedy que dice una vez que te conformas por ser el segundo esto es lo que va a suceder el resto de tu vida entonces vamos a elegir aquí el texto y para que ustedes vean qué tipografía estoy utilizando es esta que ya está cargada en Elementor y en WordPress se llama Can y tiene un está de tamaño a 55 pixeles entonces vamos a darle clic derecho para ahorrarnos algunos pasos le damos copiar nos vamos al slide de Beyoncé le damos clic derecho y le damos pegar estilo va entonces ahí tiene la frase de Beyoncé que dice necesitamos cambiar nuestra percepción de nosotros mismos la frase es más larga ahorita agarré nada más este fragmento ahora vamos a agregarle un botón rapidísimo le ponemos aquí seleccionamos el botón en esta casillita azul por si son principiantes siempre que quieran seleccionar una sección tiene sale un recuadro azul con un lápiz entonces vamos a elegir el botón en nuestro menú del lado izquierdo lo centramos haz clic aquí el call to action está bien o conoce más por ejemplo y vamos a darle algo de diseño a mí me gusta que se vea transparente para que todo se vea minimalista y limpio entonces aquí en estilo con su botón seleccionado nos vamos a color de fondo y aquí en esta barrita que es la la barra de opacidad le vamos a decir al sistema que lo haga transparente o sea que no le ponga nada de color de fondo color de texto está bien en blanco y en tipo de borde vamos a ponerle sólido y vamos a ponerle un 1 vamos a quitarle el radio del borde para que no lo haga así como circular así cuadrado que se vea minimalista y por último nos vamos a la parte superior izquierda contenido y en tamaño al botón vamos a ponerle medio entonces ahí tenemos nuestra plantilla vamos a ponerle publicar y nos regresamos otra vez al dashboard de WordPress vamos a crear la segunda la segunda plantilla para hacer un scroll de tres secciones y ustedes vean cómo se consigue el efecto entonces vamos a crear otra una plantilla nueva vamos a darle tipo de sección una página y vamos a ponerle Mohammed Ali vamos a crear la plantilla y esto es súper fácil aquí voy a tomar un atajo vamos a para ya no agarrar el texto poner el botón vamos a tomar un atajo y copiar nuestra plantilla anterior entonces creamos una sección recuerden vamos a hacer el paso nuevamente ustedes también pueden copiar el estilo de la sección de una sección que ya tienen bien hecha pero vamos a hacerlo nuevamente para repasar entonces ancho recuerden es ancho completo porque si dejan la caja se va a quedar a un nivel predefinido de pixeles entonces vamos a darle ancho completo espacio entre columnas sin espacio alto altura mínima vamos a ponerle view height recuerden del 100% vámonos a estilo de nuestra sección vamos a elegir nuestra imagen aquí ya tengo una de Mohammed Ali precargada que me encanta y este vamos a insertar la imagen ahora si vámonos a la plantilla que ya habíamos creado de Beyonce le damos clic derecho copiar aquí en su columna le damos pegar y este copiamos el botón de una vez para recortar algunos pasos le damos pegar ahora aquí vamos a hacer algo distinto por ejemplo si se dan cuenta en esta imagen ya se empieza a perder un poquito el texto blanco entonces vamos a ponerle este un overlay o una pequeña capa gris que esté abajo del texto para hacerlo resaltar entonces seleccionamos nuestra sección nos vamos al menú del lado izquierdo y en capa de fondo vamos a ponerle aquí en la brochita vamos a ponerle una capa color negro y vamos a bajarle un poquito la opacidad para que no cubra toda la foto pero siga viéndose bien el texto yo creo que por ahí y que más pues ya nada más hay que cambiar la frase vamos a ponerle impossible is nothing vean nada más que chula se está viendo la página ahora esta frase me gusta bastante saben leyendo libros de programación neurolingüística te das cuenta que el primer paso para cambiar tus creencias y tus paradigmas es la autosugestión y creo que Mohammed Ali hacía muy bien esto siempre decía que era el mejor siempre estaba hablando bien de él mismo y a nivel subconsciente todo eso te da bastante seguridad entonces bueno ahí les compartí algo de lo que soy fan programación neurolingüística le damos publicar y ahora sí ya tenemos nuestros tres templates tenemos o nuestras tres bueno más bien nuestros tres templates que van a servir como las secciones de nuestra página tenemos la de Mohammed Ali tenemos la de Beyoncé y tenemos la de John F. Kennedy ahora nos regresamos a nuestra página principal entonces aquí seleccionamos nuestra sección bueno más bien vamos a elegir vamos a seleccionar el widget de vertical scroll y aquí vamos a empezar ya a decirle que jale la información de los templates que acabamos de diseñar entonces tipo de contenido plantilla de Elementor y aquí nada más le dan añadir un elemento aquí le ponen una se llamaba slide le hubiera puesto nombres que lo recordara más fácil a ver vamos Mohammed M uno se llamaba Ali ahí está entonces ya agarró de hecho me equivoqué le puse a Ali a la de Kennedy vamos a ver es más vamos a ver los nombres nos regresamos a a nuestro escritorio y vamos a ver nuestras plantillas nos vamos a publicadas y tenemos Mali2 nada más vamos a copiar este nombre y ahora sí nos vamos a nuestra página principal entonces ya tenemos la primera vamos a añadir la segunda aquí le ponemos este nombre y dice que no la ha encontrado ya sé por qué miren vamos a actualizar la página si esto le sucede si se dan cuenta este creamos primero yo ya tenía una plantilla creada que era la de Kennedy y después creamos la de Beyoncé y después la de Ali antes de eso creamos nuestra página entonces lo que tenemos que hacer es nuestra página con el widget lo que tenemos que hacer es actualizar la página y acá arriba dice actualizar los cambios de página vamos a ponerle aplicar y ahora sí seleccionamos otra vez nuestro widget y vamos a buscar este aún no me sale Elementor me está poniendo a sudar pero no se preocupen esto es bueno para que vean todas las cosas que pueden suceder lo que vamos a hacer es darle un refresh a la página se van aquí en la parte superior izquierda vamos a dejar que dé refresh ahora sí les aseguro que ya va a salir la información lo único que se requiere es actualizar la página entonces ahora sí elegimos nuestro nuestro plugin de vertical scroll y ahora sí le damos ahí está entonces sí aquí ya se va a empezar a ver el efecto vale vamos a darle scroll hacia abajo y ahí lo tienen ahorita vamos a empezar a enchular el efecto entonces añadimos un elemento más y buscamos el de Beyoncé el de Beyoncé va entonces ahí están los tres vamos a ponerle actualizar ahí Elementor se anda poniendo medio loco pero vamos a previsualizarlo y vamos a darle ese scroll hacia abajo si se fijan ya tiene el efecto ya casi tenemos este tutorial nada más hay un par de cositas que tenemos que arreglar si se dan cuenta nuestra imagen se ve cortada del lado derecho ahorita estoy ocupando una pantalla más o menos de 27 pulgadas entonces para evitar que se vea repetido y cortado del lado derecho para las pantallas más grandes vamos a ajustar nada más un template este de Mohamed Ali que me encanta bastante bueno sí este se ve bastante bien nos vamos al de Ali aquí está Ali 2 le damos en sección seleccionamos la sección nos vamos a la barra de herramientas del lado izquierdo y en posición vamos a ponerle centro centro ya nos entró la imagen y en tamaño le ponemos contiene no abarcar perdón entonces ahí lo que le están indicando al sistema es que también la imagen la estire de tamaño completo aquí les voy a compartir un tip profesional a mí me gusta diseñar mis imágenes de 1900 pixeles de ancho por 1080 de alto y he visto que da un buen tamaño las fotos no se pixelean y costo-beneficio las imágenes no son muy grandes ahorita mi imagen pesa un megabyte porque no la optimicé pero por lo general con estos pixeles y estos ajustes estas imágenes están pesando 80 kilobytes no más de 100 kilobytes justo lo que necesitan también para la carga rápida entonces vamos a cerrar esto ya tenemos nuestra imagen de pantalla completa ahora sí vámonos a donde previsualizamos nuestra página le damos un refresh y ahí lo tienen amigos ya la imagen sale de pantalla completa y ya estamos consiguiendo el efecto entonces ya nada más vamos a meterle un par de ajustes si se dan cuenta aquí del lado derecho sale también una barra de navegación que me gusta bastante si presionan este botón nos manda la primera sección segunda sección tercera sección y así consecutivamente entonces si quieren cambiar el efecto la velocidad con la que transcurre el efecto porque aquí se ve algo lento vamos a meterle algo más de velocidad se regresan otra vez a su página principal eligen el widget de vertical scroll y en navegación aquí ustedes pueden elegir de qué lado quieren que aparezca su barra de navegación en qué posición si la quieren a la derecha en medio a la derecha a la parte superior entonces empiecen a jugar un poco con estos valores es súper intuitivo y qué tipo de forma quieren a mí me gustan los círculos entonces vamos a dejarlo así y en tooltip vamos a quitarle el tooltip porque cuando le pasan el cursor aquí aparece el nombre de las secciones y creo que es innecesario ya es bastante intuitivo que si le presionas ahí te va a mandar esa sección entonces le decimos que quite el tooltip y este si quieren editar cómo se ve el menú este del lado derecho vamos a quitarle el fondo azul y vamos a ponerle un color llamativo a los botones elegimos el widget nos vamos a estilos elegimos puntos aquí en color de los puntos vamos a ponerle vamos a quitarle la opacidad bueno no al color de los puntos vamos a ponerle un tono contrastante vamos a ponerle como este rojito o casi rosa en color de punto activo es de qué color quieren que se vea el punto cuando están en esa sección vamos a ponerle azul nada más para fines de que vean cómo contrasta y color del borde vamos a quitarle el borde hace que se vea feo y por último en el contenedor vamos a quitarle este el color de fondo va nos elegimos aquí en color de fondo y le bajamos toda la opacidad y ahí lo tienen ya el menú empezó a agarrar forma con más calma ustedes metanle un estilo que les gusta y por último regresamos aquí a la pestaña superior izquierda de contenido nos vamos a ajustes de scroll y aquí pueden poner la velocidad pueden vamos a revisar cada uno de las de los ajustes vamos a ponerle uno por defecto está punto siete vale vamos a poner uno para que ustedes vean cómo cambia le ponemos actualizar nos vamos acá y si se dan cuenta si le ponen uno se ve aún más lento va entonces vamos a hacerlo rápido y vamos a meterle un valor de menos de punto siete que es el estándar vamos a ponerle punto cuatro y vamos a ver cómo cómo luce esto listo ya se ve mucho más rápido entonces prácticamente ahí lo tienen este amigos tienen se ve se ve idéntico a las páginas que vimos prácticamente ya terminamos con este tutorial ahora si le quieren dar un efecto todavía más nice quédense al último par de minutos porque vamos a darle un efecto de fading al texto hacia arriba para que cada vez que desplacen la sección se vea que el efecto y el botón digo que el texto y el botón hacen un efecto que se ve bastante bien con este scroll hacia abajo entonces vamos a modificar esta de John F. Kennedy nos vamos a el slide de Kennedy por cierto les reitero ahí me equivoqué con el nombre no se vayan a confundir aquí esto debería decir Kennedy seleccionamos nuestro texto nos vamos avanzado nos vamos efectos de movimiento y le damos fading fading up va vamos a ponerle una duración rápida ahí está al botón hacemos lo mismo seleccionamos el botón avanzado efectos de movimiento vamos a ponerle un fading up y vamos a copiar vamos a tomar un atajo le ponemos copiar nos vamos a otro de nuestros slides vámonos al de Ali y seleccionamos nuestro texto clic derecho pegar estilo y vamos a ver creo que no le metió aquí el efecto vamos ahí está si lo tiene le metemos el efecto también al botón rápidamente efectos de movimiento fading up ahí está y vamos a ponerle rápido nos aseguramos que el de impossible is nothing también esté rápido efectos de movimiento rápido actualizar previsualizamos esto y van a ver van a ver que chulo se ve el efecto ahora que actualicemos la página entonces le damos scroll hacia abajo ahí se me pasó la mano le di un mega scroll vamos a darle un scroll más lento vamos vamos a darle un refresh a la página y ahora sí se fijan cómo aparece el impossible is nothing se ve increíble vamos a metérselo también al de beyonds para que para que terminen de ver cómo queda todo el efecto entonces nos vamos avanzado efectos de movimiento fading up rápido al botón le hacemos lo mismo avanzado efectos de movimiento fading up y le damos rápido lo actualizamos nos vamos a previsualizar ahora sí cómo quedó nuestra página ahí está se ve el de Kennedy justo cuando carga la página se ve el de Ali y se ve el de Beyoncé entonces ahí ustedes amigos experimenten con los efectos en el texto para que cada vez que haga un cambio así de imagen quizá prueben con efectos distintos para pues para ver para experimentar y ver qué tal queda su página entonces ahí lo tienen si se dan cuenta en menos de 20 minutos aprendieron algo increíble cómo darle más vida a su página sus micrositios o sus landing pages así que ya saben sacrificen media hora de vikingos ahí en Netflix o de su de su serie favorita para aprender algo nuevo entonces recuerden por favor suscríbanse a mi canal martes y jueves sacamos tutoriales de WordPress de Elementor de WooCommerce de Facebook Ads de marketing digital de ventas y un poco de conocimiento por si ustedes son freelance que puedan conseguir más clientes también aplicar ese conocimiento o si son dueños de negocio pues aprendan todo esto que les va a ayudar a conseguir más billetes yo soy Manu Martínez nos vemos al siguiente tutorial ¡Gracias! ¡Gracias!